Después del DAS y mientras era la alcalde de la Bogotá Humana, entonces vino el tal plebiscito. Y ahí me di cuenta, porque estaba un tanto lejano a ese asunto, yo hubiera preferido que no lo hubiera el plebiscito. Yo quería más bien un proceso constituyente para hacer reformas sociales. Pero bueno, esa fue la decisión de este gobierno, dividieron a la sociedad colombiana entre el sí y el no. Y lo que me sorprendió allí fue observar cómo se llevaba a la gente a votar por el no con el engaño y la mentira. La manipulación. No que es que se van a volver homosexuales. No me acordaba que las FARC fusilaban a homosexuales. Me acuerdo que la FARC expulsaba de los pueblos allá en los llanos orientales a los jóvenes y a las personas que tenían SIDA. Mandaba que si tenían esas sombrigueras, que las muchachas, que se taparan las sombrigueras, a cortarse el pelo. Una vaina ahora, conservadora. No voy aquí a entrar a criticar ahora. Pero, de ahí a entonces a que si se aprobaba el acuerdo de paz con la FARC, se volvía homosexual la persona. ¿A qué ser? Claro, a qué ser burro, porque es ese cuento peor. Pero, esa capacidad de manipulación. Y entonces al pobre, ojo, que es que a ese guerrillero le van a pagar más que a usted. Y al taxista, ojo, que ese guerrillero se va a quedar con su taxi. Y había una señora, yo me acuerdo que estábamos ahí, una cosa social de una familia, y llegó una de esas señoras que saben hacer siempre los banquetes y eso. Y entonces llegó diciendo, la FARC está en la cadera toda asustada. ¿Se va a tomar Bogotá? Era una cadera que le había llegado por el WhatsApp, diciendo que la FARC estaba cantonada detrás de Bogotá, ya lista a tomarse a Bogotá. Y le hicieron creer a la población colombiana que si votaban por el acuerdo de paz, la FARC se tomaba a Colombia. Eso fue hace unos dos años. ¿Cuánto? Sí. Oigan, y la FARC acaba de sacar 50 mil votos. Yo creo que sacó por ahí tres votos en San Onofre. Yo tengo un amigo que siempre se lanza en campaña, si nunca pasa de 5 mil votos en Bogotá. Y le dije, no, pues hasta mi amigo saca más votos que la FARC. ¿Cuál era el cuento que se iba a tomar a Colombia la FARC? Mentirosos, engañosos. ¿Qué era lo que estaban tratando de manipular? Eso sí, con el peligro de que entonces la FARC siguiera siendo una guerrilla, una guerra, y tuvieran la excusa entonces de mandar a toda esta juventud de nuevo a los campos de batalla a ver cómo a punta de tiro se exterminaban la juventud colombiana. ¿Cuál era el motor que estaba ahí detrás de esa política del engaño del señor Duque, del señor Zuluara, del señor Uribe y doce cuantos más? Pues la misma que intentaba ocultar lo que había pasado en San Onofre. Es que ellos no le tenían odio ni nada por el estilo a que la FARC dejara las armas, eso no era su problema. Ni le tenían rabia a Santos, ni creen que Santos es un traidor. Y se sabían de memoria que si se votaba por el sí, nadie se volvía homosexual, que ya no lo hubiera antes. Y los pastores de las iglesias que decían eso también sabían que eso era mentira. Y sabían que era mentira que la FARC se iba a tomar a Colombia, que eso era una mentira. Un aristócrata como Santos, burgués, oligarca, ¿cómo va a ser comunista? Hay que también tener pocas ideas para creerse que Santos es un comunista castrochavistán. Santos es un señor aristócrata cuyo deseo más grande en la tierra es ser como la reina Isabel de Inglaterra. Yo creo que la mejor foto de su vida es la que se tomaron allá cuando recibió el premio Nobel. Se le puede criticar lo que sea, pero de ahí a pensar que un burgués como Santos, nieto de presidente, nieto sobrino de presidente, de familia de linajes, oligarca, sea un comunista, hermanitos, es que sí, se están llevando realmente a una enorme manipulación de la historia, de las ideas, de las cosas, de la realidad de la vida. Es como si nos hubieran metido 20 marihuanazos todos juntos. Pero eso tenía una lógica que es la que tenemos que desentrañar ahora, que ya podemos pensar con tranquilidad. La FARC tuvo 50 mil votos. Con 50 mil votos nadie se toma un país como Colombia. Es más, por lo menos nosotros nos damos el gustico de que por lo menos en el Departamento de Sufre ya tenemos más de 100 mil votos. ¡Bravo! Lo que querían hacer estos manipuladores era algo que si nunca dijeron, es que no querían la justicia especial para la paz. Eso era lo que ellos querían y quieren. Porque el candidato Duque, que es el candidato de Uribe, ha dicho en la ciudad de Nueva York que quiere que solo exista una sola corte, menos magistrados, es decir, descabezar la justicia en Colombia. Porque entre esa justicia que se descabeza está la corte suprema que juzga a Uribe por sus delitos, pero la principal, la corte de la justicia especial para la paz. ¿Y saben por qué quieren acabar con eso? No por las confesiones de las FARC, no por las confesiones de los paramilitares, de los militares. Entonces ahora sí el señor Duque dice, el que tenga el uniforme militar debe saberlo portar con dignidad y honor, así que todo el que haya cometido un delito, a la cárcel. Le está diciendo a la cárcel al general Rito Alejo del Río, le está diciendo a la cárcel a miles de oficiales del ejército de Colombia, cuyo pecado fue hacerles caso a ellos. A ellos ya no les importan. Los mandaron, los ordenaron, le dijeron a todos sus generales y coroneles, aquí él sube de grado y se mantiene en la carrera militar, el que más bajas proponga. ¿Cuántas manos cortadas? Como decían antaño los allá en la guerra del mediado del siglo XX entre liderazos y conservadores, ¿cuántas orejas traen? Aquí era cuántas bajas y una medalla, un aumento del salario, un aumento del grado. Eso no se lo inventó el general, eso no se lo inventó el coronel, eso no se lo inventó el capitán, eso se lo inventó el presidente de la república y los ministros de defensa. Una de esas ministras de defensa se formula hoy para ser presidente de Colombia. Y el presidente de Colombia, que Dios a orden, quiere poner el presidente de Colombia para que acabe la justicia especial para la paz, para que los militares no puedan tener beneficios jurídicos, porque si eso sucede, aparece la mierda. Y la verdad es que es esto que estoy contando, sin que yo sea depositario. ¡Aquí nos prepararon! ¡No viven lo que quise! ¡Aquí nos prepararon! ¡No viven lo que quise! ¡Aquí nos prepararon! ¡Estilلف bonite! ¡ячón! ¡Aquí nos prepararon! ¡No viven lo que quise! ¡No viven lo que quise! ¡No viven lo que quise! Gracias.